No te han contado estas 5 cosas sobre las ballenas. 1. Tienen el tamaño de un edificio de 5 pisos. 2. Su corazón tiene el tamaño de una vaca. 3. Las ballenas pueden vivir 90 años. 4. Así canta una ballena. 5. Las ballenas están en Colombia desde julio hasta octubre.